saludos mi nombre es hernán rosario y si te compraste es el nuevo galaxy z flip 6 y quieres sacarle el máximo a este teléfono en este vídeo te estaré contando varios trucos y tips así que comencemos comencemos hablando sobre trucos y tips de la pantalla de la cubierta y para poder modificar la vamos a que la parte de configuración en tu dispositivo y vamos a la sección de pantalla de la cubierta aquí en la parte de abajo y aquí podemos hacer varias cosas pero una de las nuevas cosas que podemos hacer es apretando a quien dice añadir nueva y ahora podemos ir a crear fondos de pantalla utilizando inteligencia artificial aquí tenemos múltiples alternativas el teléfono muestra aquí algunas opciones como noche luminoso mineral vamos a seleccionar esta y aquí puedes cambiar entre diferentes elementos vamos a escoger una piedra preciosa cuarzo por ejemplo y que el tono sea vamos a cambiarlo un poquito brillante le damos aquí a general y el teléfono estará creando un fondo de pantalla utilizando inteligencia artificial que vas a poder utilizar en la pantalla de la cubierta aquí tenemos el ejemplo y quizás hizo un ejemplo un poquito medio extraño vamos a seleccionar este que se ve el más de la cubierta vamos a seleccionar este podemos cambiar aquí le hemos hecho y ahora tengo este fondo de la pantalla creado con inteligencia artificial además de esta función también tenemos una que utiliza la inteligencia artificial para poder segmentar los elementos de una imagen para poder añadir diferentes efectos de clima como puedes ver aquí vamos a decirle a probar ahora y vamos a seleccionar una foto esto simplemente es un ejemplo y aquí vas a poder ver cómo se estará visualizando este sistema de clima y de opciones de verdad y cómo se ve el mundo real como por ejemplo lluvia nieve vas a poder ver cómo está cambiando el fondo de pantalla dependiendo de lo que esté pasando en tu lugar donde tú estés por ejemplo si está lloviendo si está nevando podemos aquí a cambiar el reloj para que ocupe menos espacio vamos a visualizarlo ahora y verás que el teléfono automáticamente puede segmentar la parte trasera aquí de mi cara puede ver aquí la nieve y una cayendo un poquito atrás de mí una el frente realmente se ve muy bonito todo esto y puede escoger otra foto para que tengas una visualización bastante interesante en tu pantalla de bloqueo ahora bien si quieres personalizar tu fondo de pantalla con fotos tuyas pues puedes ir aquí la parte de galerías recientes y lo mejor de todo es que puedes seleccionar múltiples fotos para que tengan múltiples alternativas que estarán cambiando cada vez que abras el teléfono para que tengas un fondo de pantalla diferente en la pantalla de cubierta aquí puedes ver los tres elementos seleccionados puedes aplicar filtros para que puedas personalizar estos fondos de pantalla también puedes mover reloj estoy otra enseñado ya en pasados vídeos como la en la fotografía el tipo de reloj en fin aquí tienen muchas alternativas de cómo quieres que se vea la hora para que se vea perfectamente como tú lo quieres y una vez lo tengan listo pues el teléfono estará cambiando entre los fondos de pantalla que hayas escogido para que tengan múltiples alternativas cabe la pena mencionar que cuando tenemos este fondo de pantalla aquí puedes hacer varias cosas como por ejemplo tocar aquí la parte de la cámara para entonces seleccionar la linterna si por ejemplo quieres hacer eso y por lo menos en este tipo de fotos puedo tocar aquí la parte de la batería y puedo añadir un icono de la batería para poder verla constantemente en la pantalla de la cubierta además de poder añadir fotos en la pantalla cubierta también podemos aprovechar y añadir un vídeo vamos aquí a la parte de descarga yo bajé un vídeo de una animación bastante interesante y aquí he añadido el vídeo y vas a poder ver que puedo entonces recortarlo o colocar el marco realmente se ve sumamente interesante vamos a recortarlo un poco para que se vea mayormente el efecto este de cómo viajar en la luz vamos a esperar que haga este proceso de editar desde aquí hecho y ahora pues cuando cierre la pantalla de la cubierta de mi teléfono galaxy z flip 6 voy a poder tener este fondo animado en la pantalla de la cubierta ahora bien aunque aquí en la pantalla cubierta después de lizar para tener acceso a diferentes widgets realmente no hay un sistema que te permita tener diferentes aplicaciones pueden aquí la configuración rápida pero no tenemos aplicaciones de lleno y aquí te estaré enseñando cómo lo puedes hacer para añadir aplicaciones en esta pantalla de la cubierta vamos ahora a la pantalla de configuración y bajamos prácticamente hasta el final donde dice funciones avanzadas vamos aquí al apps o laboratorio y aquí puedo apretar este botoncito de aplicaciones de la cubierta y el teléfono me ofrece varias aplicaciones como mapas mensajes whatsapp y youtube y ahora entonces cuando active esto y cierre mi teléfono y lo tenga aquí como en mi pantalla la cubierta y me deslice prácticamente ahora hasta la extrema derecha tengo ahora aquí estas aplicaciones que puedo abrir para poder utilizar incluso aquí en la pantalla de la cubierta ahora bien aquí no tendrás un sin número de aplicaciones pero si quieres sacarle el máximo y colocar cualquier aplicación de tu teléfono en la pantalla la cubierta ya yo hice un vídeo explicándote eso y te lo dejo aquí para que lo puedas ver después de este vídeo otra función sumamente poderosa que puedes activar en tu galaxy z flip 6 es que cuando te deslizas aquí en la pantalla de configuración rápida y te mueves a la derecha encontramos el modo intérprete y una vez active excepto vamos a decirle que mientras la aplicación está en uso aquí encontrarás un botoncito nuevo que es el botón que te dice que en la pantalla de la cubierta y ahora vas a poder ver que en la pantalla de la cubierta se estará viendo la traducción de lo que estoy haciendo para que esa persona con la que estés hablando pues pueda ver lo que realmente tú estás diciendo y obviamente pues cuando esa persona hable tú vas a poder ver en la pantalla de tu teléfono lo que esa persona está diciendo por ejemplo vamos a probarlo necesito comprar un gato como puedes ver aquí ahora en la pantalla de la cubierta estará puesto aquí en inglés para que esa persona pueda ver lo que estoy diciendo otra excelente función de tu galaxy z flip 6 es que si por ejemplo te están llamando y no quieres contestar esa llamada en vez de silenciar el teléfono tocando los botones simplemente puedes poner tu mano encima de la pantalla y se estará silenciando la llamada dejemos a un lado de la pantalla de la cubierta por ahora y déjame enseñarte una nueva función sumamente interesante y es que en la parte superior derecha vas a encontrar los paneles edge algo que hemos visto ya por muchos años pero ahora samsung ha colocado este botoncito que se llama smart select o el seleccionador inteligente y puedes ver que el teléfono está analizando toda tu pantalla para ver que puede entonces extraer para mí una función es más importante digamos que por ejemplo vamos aquí a la aplicación de instagram y estás en el perfil de una persona o algo y quieres entonces capturar fotos de ese perfil vamos aquí a tocar el botoncito otra vez del externo de este sistema inteligente y aquí puedo seleccionar la foto puedo aquí tocarla a el área y el teléfono automáticamente va a poder detectar la foto completa de lo que tengo aquí por ejemplo también el texto para que pueda seleccionar ese texto y extraerlo de la imagen pero lo mejor de todo es que puedes guardar esa foto para que puedas capturarla de una manera bastante inteligente y rápida y por ejemplo en instagram que a veces es un poco difícil seleccionar el texto pues ahora lo vas a poder hacer sin ningún problema tocamos aquí y voy a poder seleccionar el texto sin ningún problema y aquí puedo copiarlo añadir una nota y compartirlo en fin vas a poder hacer lo que tú quieras con este agarrador de texto inteligente de igual forma también vas a poder utilizar esta función para hacer capturas de pantalla de áreas específicas digamos que quiero hacer una captura de la pantalla solamente de esta parte pues puedo aquí seleccionar un poquito y en vez de que dejar que el teléfono automáticamente lo seleccione yo puedo aquí ajustar estos parámetros como las esquinas para agrandarlo o achicarlo y puedo hacer una captura de pantalla de lo que realmente yo quiera obviamente tu teléfono con las nuevas funciones de inteligencia artificial también llega con la función de circuito search o de circular para hacer búsquedas y dejo el dedo apretado aquí en la pantalla de inicio me está mostrando de que esta es una nueva función y ahora puedo circular cualquier elemento en la pantalla para poder hacer una búsqueda y el teléfono automáticamente estará llevando esa captura que hice a la nube para hacer una búsqueda en internet aquí estoy buscando este accesorio que me permite hacer grabaciones de voz o de audio y puedo buscarlo en google simplemente haciendo una captura usando mi dedo en la pantalla una de mis funciones favoritas del galaxy z flip 6 gracias a la inteligencia artificial es que cuando estás en la pantalla cubierta y recibes un mensaje ahora el teléfono tiene la función de sugerir respuestas y estará analizando el contexto que me están preguntando si voy a una fiesta pues estará analizando el contexto y la forma en la que tú escribes para darte diferentes opciones como claro no puedo esperar si no puedo esperar y obviamente aquí tienes las otras respuestas inteligentes del pasado pero aquí tenemos un contexto mucho más poderoso que estará analizando lo que tú escribes y la el mensaje que te están escribiendo para sugerir diferentes respuestas este sistema de inteligencia artificial también estará presente para poder escribir prácticamente lo que tú quieras aquí tenemos un correo electrónico en el cual me están preguntando si puedo traer hielo pues puedo dar aquí el botón de responder y en esta parte del texto puedo aquí tocar el botoncito de inteligencia artificial para apretar ahora la parte de redactor y aquí puedo escribir lo que yo quiera que quiero que entonces teléfono escriba vamos a decir responder diciendo que si puedo traer el hielo vamos a aquí cambiar el cielo no el hielo y ahora una vez esté aquí puedo decir que si no quiero que sea como un correo estándar redes sociales un comentario si quiero que sea profesional informal vamos así que es un correo y que es bastante informal desde que el botón de general y ahora estará creando este correo electrónico que puedo utilizar para poder responder a ese mensaje que acaba de recibir tu galaxy z flip 6 llega con una cámara de selfie dentro del teléfono pero es sólo de 12 megapíxeles y no es muy buena comparado con la cámara trasera que tiene el teléfono de 50 megapíxeles pero lo mejor de todo es que tú puedes utilizar esta cámara trasera para poder tomarte selfies vamos aquí a tocar dos veces el botón de encender la pantalla del teléfono y ahora se estará transformando en un sistema de selfie que puede utilizar aquí puedo tocar la pantalla simplemente para tomar una foto o los botones de volumen aquí en la parte inferior para poder tomar una foto de selfie que sin duda alguno será mejor de lo que tenemos con la pantalla cámara interna ahora bien esto no se queda aquí porque la pantalla cubierta tenemos varias opciones como por ejemplo puedo tocar este botoncito aquí para poder cambiar diferentes opciones como la parte de tocar la pantalla para poder tomar una foto puedo activar las fotos en movimiento para capturar unos segundos antes y unos segundos después de cada imagen para poder crear un pequeñito vídeo y también tengo opciones como la parte de cambiar a 50 megapíxeles las fotos para que sean más grande y de mayor resolución también puedo cambiar la proporción de la imagen a 119 16 realmente tengo muchas opciones aquí 34 aquí tengo muchas opciones y la parte de el temporizador para poder tomar una foto sin tener que estar tocando la pantalla constantemente ahora bien además de eso puedo tocar aquí en la parte inferior para cambiar entre la cámara ancha y la cámara regular para que quepa más personas y por ejemplo si tomando una foto grupal o si quiero una foto un poco más de cerca pues puedo cambiarlo a este la cámara regular aquí puede ir directamente a poder ver las fotos que he tomado marcarlas como favoritos o borrarlas realmente puedes hacer muchas cosas desde la pantalla de la cubierta sin embargo hay mucho más todavía porque te pueden mover hacia el lado para entonces comenzar a grabar vídeos tenemos también la parte de cambiar entre la cámara ancha y cámara regular añadir diferentes opciones de modos como la cámara de acción para que el vídeo esté sumamente estabilizado cambiar entre las diferentes proporciones realmente hay muchas opciones aquí y si me muevo a la extrema izquierda pues puedo ir entonces al modo de retrato que estará capturando una foto de la parte trasera y poniéndolo un poquito más borrosa para que sea un poquito más profesional y aquí puedo apagar o encender este enfoque cambiarle los colores puedo entonces que sea como así un poquito más oscuro realmente tienen muchas opciones en este modo de retrato en la pantalla de la cubierta luego de tomar algunas fotos déjame enseñarte algunas funciones de inteligencia artificial voy aquí a una foto que tome y apretamos el botoncito de galaxy ai y aquí tenemos varias opciones puedo tocar aquí el botón de estudio de retrato y el teléfono automáticamente va a poder crear una foto de mí en diferentes estilos como por ejemplo aquí sería como en estilo cómic pero tienes otras opciones más que te estaré enseñando en breve aquí convirtió mi foto en un cómic y realmente es un poquito extraño pero hizo un trabajo bastante decente puedo entonces moverme entre animación 3d acuarela bosquejo vamos aquí a la parte de bosquejo vamos a darle general y te estaré enseñando el resultado creo que la parte de bosquejo tampoco hace un trabajo sumamente decente pero puedes escoger otros ejemplos como acuarela y más para que puedas crear fotos de ti utilizando inteligencia artificial ahora bien esto no es lo único que puedes hacer con inteligencia artificial vamos a tocar otra vez el botoncito y vamos a la parte de bosquejo a imagen y yo ahora yo puedo dibujar encima de la imagen para hacer diferentes elementos vamos a decir que quiero un sombrero y unos lentes vamos a decir que quiero como un gatito un signo de corazón esto simplemente es un ejemplo parece que no me deja con ese ahí vamos a darle aquí al botón de general hice con una gorra y unos lentes vamos a ver qué resultado estará haciendo obviamente aquí no hizo un buen trabajo para nada cogió como creó como un carrito quizás se equivocó con las llantas etcétera pero puedes ver lo que está haciendo colocándome prácticamente un carro en la cabeza vamos a hacer un dibujo un poquito más limitado vamos a hacer como si fuese un sombrero aquí simplemente algo sencillo a ver si entonces ahora el teléfono inteligentemente puede crear algo mucho mejor de lo que vimos bueno ahora sí sin duda alguna hizo un mejor trabajo me hizo como un sombrero bastante interesante este es como si fuese de la acampada o algo así por el estilo de vaquero extraño puedes utilizar este sistema para darle un estilo bastante diferente a tus imágenes utilizando la inteligencia artificial obviamente como hemos visto anteriormente la inteligencia artificial la puedes utilizar para poder borrar elementos no deseados vamos a darle aquí al lapicito para entonces comenzar a tener la parte del borrador de objetos selecciona la parte de borrador de objetos y simplemente puedo tocar lo que no quiero y el teléfono automáticamente detectará eso y lo estará borrando y hizo un buen trabajo aquí en esta parte sin embargo algo nuevo que puedes hacer de inteligencia artificial lo encuentras deslizando te hacia arriba en la imagen y aquí tenemos varias opciones que sería la parte de efecto de animación y ahora el teléfono utilizando inteligencia artificial estará creando como una foto animada y un pequeño videíto para darle un poquito más de profundidad a esa imagen obviamente todo lo que estás viendo aquí no existe me está creando como yo encima y colocó el fondo para que se puede entonces mover en la parte trasera y realmente hizo un buen trabajo vamos a darle aquí a guardar una copia porque luego te estaré enseñando cómo puedes utilizar esto y llevarlo a otro nivel otra función que también puedes hacer si capturas una foto en movimiento es apretar este botoncito de tres puntitos y ahora tendrás la función de exportar en un gif en una foto animada y aquí puedes mover como quieres que sea la parte del vídeo aquí estoy sacando la lengua para que puedas ver ese efecto de gif y ahora estarás encontrando en la galería vamos ahora a la parte aquí de galería esta foto animada en la que estoy sacando la lengua para que pueda sacarle provecho a estas fotos capturadas en modo de movimiento una función sumamente útil que realmente te va a encantar sería cuando vas aquí a la parte de tu contacto vas a poder crear una tarjeta de perfil utilizando cualquier foto que tú quieras vamos a decir permitir todo aquí vamos a utilizar esta foto en movimiento que hicimos hace poco en este vídeo para que puedas ver como ahora cuando te hagan una llamada por ejemplo en una tableta o en un teléfono vas a poder ver como ahora esta imagen estará ocupando todo el espacio realmente se ve sumamente interesante aquí puedo recortar para poder ajustar la foto o el movimiento en este caso puedo cambiar el texto para poder cambiar por ejemplo el color la tipografía para poder colocarlo de una manera interesante que sea más grande más finita etcétera y obviamente el color que yo quiera vamos a darle aquí ha realizado y entonces está listo puedo ver con una vista previa de cómo se vería aquí quedó bastante decente esto simplemente es un ejemplo de aquí ha realizado y ahora tengo esta esta foto de perfil de mí de mi contacto que se estará apareciendo cuando yo haga una llamada a una persona que tenga un teléfono samsung obviamente este proceso de diferentes tarjetas vas a poder hacerlo para cualquier contacto que tú tengas para que cuando esa persona te llame pues aparezca esta foto que se ve mucho mejor de lo que veíamos anteriormente uno de los grandes beneficios de tener aplicaciones en la pantalla de la cubierta es que si voy a la extrema derecha y abro por ejemplo whatsapp y quiero hacer una videollamada estará utilizando la cámara de la cubierta que realmente tiene un sensor de 50 megapíxeles para que cuando esté haciendo esa videollamada me vea sumamente bien los galaxy z flip llegan con un modo de cámara bastante interesante si comienzo a grabar un vídeo y ahora doblo el teléfono prácticamente como a la mitad puedes ver que ahora está el vídeo aquí y puedo agarrar el teléfono así como para tener como una cámara tradicional vieja de cuando se grababan vídeos pero esto sin duda alguna es mucho más estable para poder grabar vídeos y vas a poder hacerlo de una manera bastante interesante y vas a tener los controles aquí para que puedas accederlo fácilmente con el pulgar para que puedas tener más control a la hora de grabar vídeos y por último en esta parte de cámaras si doblas el teléfono un poquito a la mitad vas a poder encontrar este botoncito que estará bajando la vista previa y eso te ayudará a tomar mejores fotos ya que te podrás bajar mucho mejor y vas a poder ver lo que está viendo la cámara sin tener que estar doblando tu cabeza o algo por el estilo para tomar fotos de unos ángulos bastante interesantes y con ese último truco hemos llegado al final de este vídeo en cual te enseñé un sin número de opciones y de funciones de tus galas y z flip 6 si tienes alguna duda o pregunta dejámoslo saber acá abajo en la sección de comentarios y si tienes algún otro truco que quieras compartir de este teléfono también escríbelo acá en los comentarios ahora que hemos llegado al final de este vídeo dale like si te gustó y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este mi nombre es Hernán Rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego